Muy buenas tardes, realmente me pidieron los organizadores del evento que les comentara, o sea, en un corto periodo de tiempo, además que coincide ya prácticamente con la hora del almuerzo, con una hora peligrosa, cómo la mortalidad materna se constituye un indicador de desarrollo y no solamente de un marcador de cómo funciona nuestro sistema de salud o cómo funcionan los sistemas de salud, sino cómo funciona el Estado, pero cómo funciona la sociedad civil. También porque es un tema que involucra prácticamente a los esquemas de desarrollo humano y que cuando se produce una muerte materna, sencillamente hay una bancarrota de esfuerzos estatales, pero también de la propia sociedad civil. Es un tema que involucra a los organismos gubernamentales, pero también a los no gubernamentales, que involucra a las familias, a los individuos, a las propias ciudadanas, que involucra a los niveles nacionales, pero también a los niveles subnacionales en el tema. O sea, es un tema tremendamente complejo. Esto yo creo que se ha hablado suficientemente de las metas que tenemos para el año 2000, o sea, de reducir en un 75% la tasa de mortalidad materna y lograr el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Cuál es el título? En el sentido de si es un problema social que involucra a Estado, sociedad civil, que involucra a la familia, que involucra a los individuos, que involucra a los niveles nacionales, a los niveles subnacionales, estamos hablando de la determinación social de la muerte materna. Y este es el marco conceptual que se utiliza precisamente por la comisión de determinantes sociales de la salud, de la OMS, donde se plantea, o sea, que la distribución de la salud y el bienestar involucra desde los contextos socioeconómicos que tienen que ver con las políticas macroeconómicas, sociales, entre ellas las políticas de salud, y cómo los temas de equidad y de salud forman parte de todas las políticas, lo que se llama salud en todas las políticas, pero también de normas y valores sociales y culturales, como se han visto en algunas de las presentaciones que me han antecedido, que tienen que ver con los temas de la distribución de las riquezas en nuestros países, con el acceso a oportunidades de vida importantes como es educación, ingresos, ocupación, los temas ligados con la equidad de género, pero también los temas interculturales como hemos visto, pero otros que significan comportamientos humanos de grupos sociales, factores psicosociales, etcétera, pero sobre todo un determinante social importante, que a veces cuando decimos, bueno, la determinación social pareciera que es la salud por un lado y la determinación determinación social por otro, y un determinante social importante es precisamente los sistemas de salud y el acceso a los sistemas de salud, como importantes recursos del Estado y de la sociedad para redistribuir la riqueza, para generar oportunidades de vida conjuntamente con otros, como puede ser subsistemas sociales, como puede ser educación. Según un estudio mexicano de mortalidad materna, una tarea inconclusa realizada por un centro de análisis y de investigación, la mortalidad materna es un indicador claro de injusticia social, inequidad de género y pobreza, el que un embarazo o parto desemboque en la muerte de una mujer refleja problemas estructurales tanto de acceso como de atención a la salud. La muerte materna es el resultado último y más dramático de una serie de eventos que revelan la falta de acciones para tener la situación de atraso, marginación y rezago en que vive en un sector de las mujeres, por parte de las personas que conviven con ellas, del personal de salud y de autoridades gubernamentales, da cuenta de una serie de relaciones económicas, sociales y culturales que ubican a la mujer en una posición de franca desventaja, cada muerte materna oculta graves problemas socioeconómicos, políticos, sociales, etc., y esconde inclusive otros temas anexos como pueden ser mortalidad y movilidad infantil, decepción escolar, analfabetismo, denutrición, orfandad, ingresos prematuros de los hijos en mercados de trabajo como hemos visto anteriormente en la presentación que me antecedía. La mortalidad materna e infantil según este mismo estudio afecta primordialmente a las entidades federativas, o sea a las entidades, a las localidades, a las regiones en el caso del Perú, de menor desarrollo socioeconómico a las comunidades rurales y a las poblaciones indígenas. La mortalidad materna está relacionada también con una serie de derechos, por ejemplo, derechos económicos, sociales, culturales, derechos sexuales, reproductivos, derechos políticos de las ciudadanas. No es casualidad que estos fallecimientos se concentren en mujeres pobres, indígenas, afrodescendientes o urbanos marginales. La maternidad ubica a esta mujer en una situación de vulnerabilidad y en un contexto de riesgo vinculado a la exclusión en salud. ¿Qué situación existe en el mundo? 358 mil defunciones maternas registradas en el 2008, 34% menos que en el año 90, pero ahí hay todavía una agenda de salud pública inconclusa, 99% de estas muertes ocurren en los países en desarrollo, África subsahariana y el sur de Asia, el 87% de estas muertes. Canadá, Estados Unidos, América y la mayoría de los países europeos registran tasas de mortalidad materna inferiores a 14 por cada mil nacidos vivos. En Latinoamérica no son infrecuentes cifras de 10 veces mayores que la de los países industrializados. En África hasta 50 y hasta 100 veces mayores. Y en el caso, por ejemplo, de Afganistán, donde se reportan 1.400 muertes por 100 mil nacidos vivos. La mortalidad materna se considera un indicador fideicno del grado de desarrollo económico-social de los países, así como de las condiciones de equidad o inequidad social y entre los géneros. La mortalidad materna en el mundo del desarrollo comparte ciertas características comunes. Una gran cantidad de estas, la mayoría son causas obstétricas directas, evitables, vinculadas con insuficiente educación de la población para uso oportuno, de los servicios médicos, ante datos de alarma de complicaciones obstétricas, lo que se llamaba el retraso, el número uno, el primer retraso, se agravan por la insuficiente accesibilidad a la atención obstétrica, ambulatoria y hospitalaria, la deficiente calidad de la atención y seguridad de los pacientes y la inexistencia adecuada de integración y acceso a los recursos científicos y tecnológicos adecuados. O sea, está claro que un problema para abatir las todavía deudas sociales que tenemos con la mortalidad materna o la agenda inconclusa en salud pública que es la mortalidad materna, un tema fundamental es el acceso oportuno y adecuado a recursos científicos y tecnológicos. Por tanto, un tema importante, como que se ha planteado anteriormente también, es el análisis de la mortalidad materna que permita identificar los elementos de calidad de la atención prenatal del parto y el puerperio, que permita una adecuada vigilancia epidemiológica de las muertes maternas y de la mortalidad, de la morbilidad extrema, las mismas que habíamos visto con anterioridad, la oportunidad y equidad del acceso a los servicios de salud, de la integración de sistemas y servicios, de la referencia y contrarreferencia, de la adecuación de los servicios de emergencia y de urgencia, de la cantidad y calidad de los recursos humanos en salud, de las redes sociales de apoyo y de la gestión nacional y subnacional de los sistemas y servicios de salud y de que el tema de la gratuidad de los servicios y la accesibilidad económica, o es decir, la protección e inclusión social, no sea un elemento que impida el acceso a los servicios de salud por parte de las ciudadanas. La respuesta sectorial organizada, por tanto, requiere de la existencia de redes integradas de servicios de salud que sirvan como estrategia operativa para que garanticen la atención integral y continua de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Muchos de nuestros países tienen sistemas de salud segmentados, o sea, de acuerdo al tipo de inserción laboral de nuestras ciudadanas o de nuestras familias, podemos acceder a la seguridad social o los pobres rurales campesinos a los servicios de salud públicos de los ministerios de salud y los que tienen mejores condiciones socioeconómicas a esquemas de medicina prepagada o seguro voluntario. O sea, son sistemas segmentados y fragmentados que no ponen a disposición de los ciudadanos, de las ciudadanas en este caso, el acceso fácil a unos adecuados esquemas de tratamiento, de diagnóstico y tratamiento oportuno. Estas redes integradas deben ir desde el hogar, pasando por las casas de espera o hogares maternos a los centros de salud y las unidades hospitalarias de primer nivel de referencia o de segundo o de tercer nivel. De manera que sea la necesidad de salud la que predomine en el nivel de resolución al cual deben acceder la gestante cuando lo necesite. Debe ser parte de un nuevo modelo de atención a la salud, o sea, que ponga el énfasis en la promoción y la prevención, pero que también facilite el acceso a los adecuados niveles de resolución de problemas y que tenga enfoques sectoriales e intersectoriales, como vamos a ver, y también de participación ciudadana en salud. La funcionalidad del modelo dependerá de corrección de debilidades estructurales en cada una de las regiones y las necesidades de cada una de las redes y de los hospitales dentro de las redes. Y es pertinente que las redes integradas de servicios de salud operen con enfoque de riesgo, impulsando la configuración de redes con adecuado poder de resolución de acuerdo a las necesidades de cada una de las regiones donde la prevalencia de la mortalidad materna sea mayor. Un continuo de atención que va desde desde el hogar, desde la familia y las ciudadanas hasta el nivel en el cual resuelva su problema de salud, con adecuados sistemas de referencia y contrarreferencia como tiene que funcionar. Modelo de atención, entre otras cosas, tiene que solucionar el enfoque sectorial, o sea, la integración de los recursos. Las necesidades siempre son ilimitadas y los recursos siempre son escasos. Recursos humanos, como hemos visto, pero también recursos tecnológicos, medicamentos, acceso a adecuadas tecnologías diagnósticas y curativas para los problemas de salud de la población. Un modelo de atención que es lo intrasectorial, de cuenta de un mejoramiento de la red de servicios de primer nivel y de los hospitales para la atención a las gestantes, de equipos de salud capacitados y apoyados por ginecostetras. Se hablaba de la necesidad de capacitar y de inducir adecuadamente a los serumistas o de trabajar en internado, pero eso es insuficiente. Tiene que existir un apoyo al médico que está en el primer nivel de atención, a la obstetriz que está en el primer nivel de atención. Tiene que haber la capacidad de interconsulta, del apoyo constantemente que funcione como red de manera tal que los servicios de mayor nivel de complejidad y de mayor capacidad resolutiva apoyen al primer nivel de atención. La disponibilidad de los servicios de salud en cuanto a acceso, calidad y pertinencia a las necesidades de las mujeres gestantes. El aseguramiento a la gratuidad de la calidad y oportunidad en la detección de riesgos y enfermedades en las gestantes, el fortalecimiento de la red hospitalaria, mejoramiento de las infraestructuras. Vemos que una buena cantidad de pacientes que han tenido morbilidad extrema, grave, las nivel Mises, si no tienen acceso a un adecuado tratamiento y a un nivel de resolución, al acceso a la ciencia, a la tecnología, pues muchas de ellas terminarían en muertes maternas. Refuerzo de los mecanismos de vigilancia y de control a las unidades prestadoras de servicios de salud. La mayoría de las gestantes mueren los servicios, que se cumplan protocolos de atención y de calidad y seguridad de los pacientes, que haya programas de promoción y de prevención, que los equipos de salud familiar sean capaces de identificar tempranamente los signos de alerta, que las propias comunidades también lo conozcan, como veremos con posterioridad. Aumentar la capacitación de los profesionales de la salud que ofrecen atención materna y perinatal para que estén capacitados y certificados. Con una serie de metas, reducir las demoras ocasionadas por los desconocimientos de los derechos de la gestante, la primera demora, pero también eliminar barreras de acceso al sistema de salud y debilidad identificada en calidad de la atención, generar atención prioritaria y preferencial en consultas prenatales, citas médicas, laboratorios, etcétera, farmacias, involucrar las redes de apoyo a la gestante para que participen en los procesos de cuidado y de atención y mejorar los temas de educación sexual, fundamentalmente pensando en el embarazo de adolescentes. El modelo de atención tiene que dar cuenta también de lo intersectorial y de los determinantes sociales. La salud materna, además de ser un problema de salud, es un problema de derechos humanos, de derechos económicos, culturales, políticos y sociales de las mujeres, ligados al logro del objetivo de desarrollo del milenio número 13, la igualdad de derechos con enfoque de género, pero que tiene que ser abordado por las comisiones nacionales, regionales y locales de vigilancia de la mortalidad materna, donde se identifiquen qué factores personales, demográficos, médicos y sociales han contribuido a la ocurrencia del fracaso del sistema de salud y del sistema social. Donde esté presente el análisis de lo técnico, lo administrativo y lo logístico, siempre hablan entre otras cosas las dificultades para trasladar a veces a una embarazada a un nivel de resolución adecuado, lo sectorial y lo intersectorial, la dimensión familiar y comunitaria, la solución a los problemas identificados y el monitoreo de los acuerdos, porque muchas veces se hacen recomendaciones, se generan planes para las instituciones, para los servicios de salud, pero después no se hace una adecuada supervisión, una adecuada control y vigilancia de los acuerdos. Los gobiernos regionales y municipales y los planes de desarrollo humano, ligados a la seguridad humana, debe verse el tema de la mortalidad materna como un tema de seguridad humana. Y la participación ciudadana, como parte del modelo de atención a la salud, un nuevo modelo de atención a la salud y el empoderamiento de las mujeres, que promueve y desarrolla en las mujeres, familias y comunidades capacidades que conlleven a una mayor demanda y mayor y mejor calidad de los servicios. Es decir, que las ciudadanas sepan que tienen el derecho, que estén empoderadas y que exijan su adecuada atención. Pero que sepan también las familias, que no veamos esos dramas que nos contaban en la intervención anterior. Mantenerse saludables, o sea, la promoción de la salud y participar efectivamente en las acciones de reducción del morbo y mortalidad materna y perinatal. El empoderamiento y el poder político de las mujeres, que sean no objetos de atención de la salud, sino sujetos de su propio desarrollo. Que sean verdaderas ciudadanas que tienen un derecho y que pueden tener voz y voto para exigirlo. Control social de la gestión de los públicos en salud sexual y reproductiva. Y la transparencia de la gestión y petición y rendición de cuentas por niveles de gestión. Causas del lento progreso en cuanto a mortalidad materna, que aunque ha habido un progreso en la reducción de la mortalidad, aunque sea modesto, es probablemente debido a que el foco de atención ha estado concentrado en el necesario desarrollo e implementación de políticas y estrategias para mejorar el acceso a intervenciones efectivas, pero que hemos tenido déficit de recursos humanos calificados, problemas de capacidades gerenciales, debilidades en los modelos de atención, en las redes integrales, en el servicio de salud, en sistemas segmentados donde una parte del segmento de la población, segmento del mercado, va a la seguridad social y puede que exista hielo tetra de la seguridad social, pero no atiende a la ciudadana que va a un servicio público del Ministerio de Salud. Que problemas gerenciales, debilidad en los modelos de atención y en las redes integrales y poca supervisión en capacidad institucional de aprender de los errores. Es indispensable para avanzar en el logro de este objetivo de desarrollo en milenio, complementar los esfuerzos sectoriales, uno de ellos importante es la integración sectorial, el complementar todos los recursos que tienen los proveedores públicos de servicios de salud o técnicos, con la articulación intersectorial que dé cuenta de los determinantes sociales y con la participación social y el empoderamiento ciudadano. Es un tema de Estado y sociedad civil, de lo gubernamental y de lo no gubernamental, de las familias y de las ciudadanas, y por supuesto la disminución de inequidades sociales como un elemento fundamental. Conclusiones y recomendaciones. Necesidad inapasable de fortalecer las acciones concretas para disminuir este problema, ampliar y profundizar la atención de la salud materna de manera integral, la política pública que complemente la concepción y directrices programáticas con un enfoque de derechos, la mortalidad materna comprendida en su dimensión del desarrollo humano, las políticas públicas que tienen que ser integrales, que deben tener decisiones políticas y gerenciales adecuadas. La muerte materna es un producto social, es la expresión de la bancarrota de los esquemas de desarrollo, tendríamos que mirarlo de esa manera, en cada uno de los niveles gerenciales. Su adecuado abordaje implica un proyecto político, no únicamente el uso de instrumentos tecnocráticos que pueden ser muy buenos, los aspectos críticos para la modificación de las estrategias de la atención a la mortalidad materna, implican la destinación de recursos específicos destinados a la atención de la mortalidad materna, la transparencia en las cifras de mortalidad materna, la rendición de cuentas del gasto asignado para la salud materna a cada entidad subnacional y productora de servicios, y el fortalecimiento a la atención obstétrica de emergencia, fortalecer el primer nivel de atención y la referencia y contrarreferencia del paciente y garantizar la gratuidad de la atención, coherencia entre la asignación presupuestal, la naturaleza de los problemas que queremos enfrentar, el caso de Apurisman, si bueno cuesta generar la capacidad de resolución, sencillamente cuesta, hay que asumir que esa es una inversión social que tenemos que hacer, y mejorar el acceso, eficiencia y calidad a los servicios de salud y de salud reproductiva y de emergencia obstétrica especialmente para la población magenada e indígena. Muchas gracias. Gracias Ramón.